¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa, en nombre de la gente que hace posible Herrera en Cope, en este jueves 23 de diciembre de 2021. No vamos a decir eso de tan socorrido de hay que ver cómo pasa el tiempo, nos hemos cargado ya este año, pero hay una verdad incuestionable a esta hora de la mañana, y es que solo falta un día para la noche buena. Que esta noche buena ha sido como esos niños que parece que van a venir bien, y a última hora los muy jodidos se dan la vuelta en la barriga de la madre y acaban viniendo de nalgas. Bueno, pues un poco así, ¿no? Pero bueno, habrá que llevarlo como mejor se pueda. Pues anda que no hay familias que están ya haciendo el croquis. Mire, están los que todavía aparentemente se han salvado del virus, y en teoría, con su antígeno y su precaución, estas próximas horas van a poder cenar como tenían previsto. Están los que han caído todos como chinches y que como los que iban a cenar viven todos en la misma casa, del drama inicial han pasado las últimas horas a encogerse de hombros y decir, oye, pues ¿qué le vamos a hacer? Contagiados todos, pues a brindar por el virus. Pero claro, los que están bien, pero iban a quedar con gente de otra casa que se han caído, pues ese plan se ha fastidiado. El que iba a viajar a otra autonomía, a lo mejor se lo está pensando. Y luego está el caso más enrevesado posiblemente, que es el de la familia, que tiene a uno que ha caído, pero a otros que en teoría, por lo que dice el antígeno o la PCR, todavía no lo ha pillado. Y tienen al positivo encerrado en una habitación o en una zona de la casa, si la casa es grande porque ya sabemos que muchos pisos son como son, pues ahí están. Ese es el panorama con Nochebuena de por medio, y eso sí que tiene tela marinera, ¿no? El caso es que sí, ahora sí, ayer fue un carrusel de anuncios porque a 48 horas de esta Nochebuena, al gobierno le dio por poner en marcha, por fin, la máquina de tomar decisiones, no fuera a ser que en diciembre, con el frío, se fuera a complicar un poco la pandemia. Y lo primero fue mandar un mensaje a las familias. Los padres y las madres van a poder celebrar las navidades con sus hijos, los abuelos y las abuelas van a poder celebrar esas navidades con sus nietos y nietas, hijos e hijas. Afortunadamente, hoy tenemos al 90% de la población española vacunada. Claro, eso es una verdad a medias, porque ciertamente el gobierno descartó ayer, en la reunión de presidentes autonómicos, implantar restricciones generales para toda España, pero 17 navidades, tenerlas, las vamos a volver a tener. Cataluña, que sigue esperando el aval a su toque de queda, ya ha pedido permiso para prohibir reuniones de más de 10 personas. Canarias limita las reuniones a 10 personas en Nochebuena y Navidad. Galicia recomienda, solo recomienda, pasar las navidades con el núcleo familiar o, como mucho, con otra unidad familiar. La comunidad valenciana también recomienda no superar los dos núcleos de convivencia. Pero miren, solo hay que ver el desconcierto con el que salieron los presidentes autonómicos para hacerse una idea de que la cita de ayer, para aprobar lo que se va a aprobar hoy en Consejo de Ministros, tuvo mucho de paripé y de asunción de que nos ha vuelto a pillar el toro. ¿Dónde está el paripé envuelto en medida polémica de esas que nos tienen entretenidos mientras Sánchez contempla el panorama a lo mejor hasta con cara divertida? Pues en la medida más llamativa y más vistosa, tan vistosa como que nos la vamos a tener que poner en la boca, que a partir de mañana vuelve la mascarilla obligatoria en la calle. Dicho así, cuando se anunció ayer por la tarde, a primera hora, corrieron por España vientos de motín de esquilache, gente amenazando con no cumplir la medida y que si se la tienen que llevar presa, pues que se la lleven. ¿Por qué? Porque es una medida que, si no se matiza, nos lleva a extremos como la chorrada de tener que llevarla puesta, aunque vayamos por una calle desierta a las 3 de la mañana, que es lo que se dictaminó al principio de la pandemia. Luego ya se matizó y se pusieron excepciones para no tenerla que llevar. Y luego se cambió de sitio el peso de la carga, para lo contrario, ya no hacía falta llevarla en la calle, salvo excepciones en las que sí. Y así, pues hemos ido tirando más o menos tranquilos, dentro de lo que hay, hasta que ha llegado el festival de contagios de Omicron. ¿Qué hacer ahora? Porque el político desconcertado por el tsunami de contagios, 60.000 ayer, y con la prudencia para evitar que los hospitales se puedan poner mal en enero, aunque de momento están aguantando bien, gracias a Dios, algo tiene que hacer, aunque sea por postureo. Pero claro, llegados a este segundo invierno pandémico, con dos años de virus en el coleto, y habiendo saboreado ya el personal las mieles de algo medio parecido, de un sucedáneo, si lo queremos llamar así, a la normalidad durante el otoño tranquilo que hemos tenido, bueno, pues tampoco puedes volverte loco. Y ahí es donde Pedro Sánchez ha dicho, tranquilos que con la mascarilla voy a hacer lo mismo que con la factura de la luz. Cuando, por ejemplo, uno esté haciendo deporte, o también cuando estemos en espacios naturales, ya sea el monte, ya sea la playa, y evidentemente, pues estemos solos, o estemos con nuestra unidad familiar, o estemos con alguien que no sea nuestra unidad familiar, pero con una distancia de 1,5 metros. Si a la mascarilla obligatoria le quitas lo obligatorio aquí, allá y a Cuyá, la cosa se queda más o menos como estaba. Pero bueno, yo ya parece que he hecho algo, y que la conferencia de presidentes autonómicos ha sido, vamos, el Congreso de Viena que finiquitó a Napoleón. Vamos a ver, si no te la tienes que poner haciendo deporte, ni en la montaña, ni en la playa, ni cuando vas solo o con tu familia, ni ojo, si no tienes a nadie a metro y medio, en la práctica, ¿qué va a cambiar? Pues Pedro Sánchez sabe que no va a cambiar mucha cosa, porque siendo sinceros, y eso lo hemos visto todos, mucha gente ya hace meses que no cumple las excepciones que sí obligan a llevarla a la calle, gente que no se la pone, aunque se cruce con alguien, en una acera estrecha, los pasos de cebra, o en calles concurridas. Es decir, el metro y medio de distancia ya nos lo daban de cortesía para no llevar la mascarilla, y la gente lo aprovechaba, y lo va a seguir aprovechando, para hacerse la loca en momentos puntuales. Pero claro, para el político que ahora quiere poner cara de velocidad y hacer ver que está haciendo cosas por tal de frenar los contagios, pues una medida como la vuelta de la mascarilla obligatoria en las calles, es una manera de decir a la gente, sin decírselo, que en general, durante estas semanas, que tenga el favor de usar un poco más la mascarilla. ¿Qué pasa? Pues lo que pasa es que ni con el juego sanchista de pongo aquí y quito allá, nos libramos de nuestras queridas contradicciones, porque como nos hemos metido en el jardín del pasaporte COVID para poder comer tranquilos en un interior, bajo la idea de que eso sí se puede hacer con seguridad, si estás vacunado, pues claro, el vacunado te dice y en la puerta del restaurante sí me tengo que poner la mascarilla aunque esté a la misma distancia que voy a estar con esta persona sentado en la mesa. ¿Qué tonterías está de subir un punto el uso de la mascarilla en la calle justo ahora? Total, que hoy ponemos la breja en la calle y escuchamos un poco de todo. Hombre, pues me parece bien llegar ya tarde, porque son medidas que llegan tarde, como siempre, las que este gobierno, pero me parece maravilloso. ¿Que nos regalen las mascarillas? ¿Pero qué encima? ¿Me vas a seguir cobrando el IVA que me estás cobrando en las mascarillas? Yo la mascarilla en exteriores me la pongo prácticamente siempre, desde que empezó el frío me la pongo. Pues la cuestión es que la mascarilla va a volver a ser obligatoria en la calle con excepciones, como decimos, a partir de mañana. Y luego ya el resto de medidas son las que sí se podrían haber tomado cuando la cosa estaba más tranquila y sin que la gente se rebotara tanto, pero que no se tomaron. Por ejemplo, acelerar la administración de las terceras dosis de refuerzo, hacer que a partir del 1 de febrero el pasaporte COVID tenga una validez de nueve meses desde el último pinchazo. Es decir, lo de las vacunas va camino de convertirse en el software que le metemos al cuerpo cada X tiempo. Reforzar las plantillas del sistema sanitario, tanto en sanitarios como en recursos humanos, porque está muy bien decirle a la gente, si no estás para morirte, no deslabras en el ambulatorio. Pero es que, claro, la gente paga impuestos para que su centro de salud le atienda cuando tiene una inquietud o la necesidad de tramitar una baja. Y ya se sabía cómo estaban los ambulatorios antes de Omicron. Con esto se deberían haber dado un poquito de prisa. Y esta también es muy buena, porque si uno escucha al gobierno parece que era imposible de prever también que en invierno, con el frío, la demanda de pruebas de antígenos se pudiera disparar y más con las cenas y las festividades que vienen ahora en diciembre. Bueno, pues se va a permitir a las farmacias de forma temporal que puedan vender un tipo de antígenos que hasta ahora estaba reservado al uso profesional. La Agencia Española de Medicamentos va a emitir autorizaciones expresas para permitir la venta en farmacias de determinados test de antígenos de uso profesional para uso de la población. Son test similares a los que son de autodiagnóstico, es decir, con una toma de muestra nasal. ¿Qué se busca con esto? Pues que las farmacias no se queden sin antígenos a la velocidad del rayo, que es lo que está pasando y más que pasará en las próximas horas. Y todo esto no se podía saber. Pues no será porque los expertos no avisaron. Cuidado con el invierno, que el virus circula más, puede salir otra variante más contagiosa y o peligrosa, la atención primaria se puede colapsar, los hospitales lo podrían pasar peor, puede subir la demanda de antígenos y PCR. En fin, algunas de esas predicciones no se han cumplido de forma dramática, pero otras lo han hecho a rajatabla. Pero los parches importantes se aprueban ayer y se firman hoy a 24 horas de la Nochebuena. Pero es lo que hay. En lo que Sánchez nos tiene indignados o montando un motín de esquilache contra esa mascarilla en la calle a la que ha dado la vuelta como un calcetín, pues pasaremos el día. Y seguiremos, por ejemplo, observando con envidia sana al principal ganador de la Lotería de Navidad, el Ministerio de Hacienda. No se vayan a creer ustedes que es una persona con nombre y apellidos. 157 millones de euros. Porque, claro, tú te pones a llevarte un 20% de todos los premios que superen los 40.000 euros y al final, con la tontería, acabas haciendo un buen capital. Gracias a la alegría y la ilusión de la gente. La Lotería, por cierto, la trajo a España Carlos III, el mismo que tuvo que desterrar a su ministro esquilache a cuenta del motín de la gente que se negó a dejar de vestir capa y sombrero de ala. Porque esquilache era un poco como garzón. Era muy ilustrado guay y le daba como asquito como la gente bebía, comía, se vestía. En fin, y acabó pues eso, desterrado. Han pasado de aquello 255 años y sea por quitarte un sombrero o por ponerte una mascarilla, aquí sigue la piel de toro. Las gentes porfiando con sus políticos y todos, eso sí, jugando a la lotería.